Bueno, hace unos días salió por todos lados el cambio de club de Mauro Zárate y después todo lo que se desató a raíz de esto, que es un nivel de locura que no se puede creer, con amenazas, con... Con todo, amenazas de bomba. Tuvo que salir él a pedir disculpas, un nivel de locura rarísimo. Sí, Mauro Zárate llegó hace seis meses a Vélez con la promesa de rescatarlo del descenso, era el ídolo, es el ídolo de Vélez, pero de repente aparece su pase a Boca Juniors y la hinchada de Vélez, el hincha común, explotó de bronca, de traición contra Mauro Zárate y llegaron a amenazar a la familia, a la mujer, a los hijos y esto no termina. A verte, porque tenemos en un móvil a Natalie Weber, que es la mujer de Mauro. Hola Natalie, ¿cómo te va Maju Lozano? Te saluda. Hola, Maju, ¿cómo estás? Hola a todos en el piso. Hola, Natalie. Antes que nada, gracias por recibirnos, que te estamos ahí hinchando de temprano, así que muchas gracias. No, está bien, gracias a ustedes. Natalie, ¿cuál es la situación de ustedes en este momento? Con las amenazas, con lo que pasó con la escuela de tus hijos, ¿cómo es? Bueno, la amenaza de bomba del colegio está en plena investigación, sobre eso no tengo muchos datos, pero bueno, nada, está todo con las denuncias pertinentes, hoy por hoy ya las amenazas bajaron, hace ya 6 días que no recibo amenazas, pero bueno, algún que otro insulto por red social siempre hay, pero bueno, tratamos de no estar muy arriba de las redes sociales, así que mucho no me entero. Pero bueno, gracias a Dios las amenazas, que eran más que nada por teléfono, ya hace 6 días que no recibo. Natalie, soy Lío, buenas tardes. Gracias por atendernos, como decía Maju, porque la verdad han pasado unos días de mucha angustia, también tu familia, los chicos y demás, junto a tu marido. ¿Crees que este cese en las amenazas remite a que ustedes se dedicaron a exponer públicamente lo que les estaba ocurriendo? No, no porque en realidad nosotros no expusimos mediáticamente lo que nos estaba ocurriendo, o sea, las amenazas empezaron una semana antes de que Mauro el 2 de julio diga que se iba a Boca, así que ya cuando, tipo, 7 días antes de que él dijera que se iba a Boca, las amenazas ya habían empezado y nosotros ahí no hicimos nada, yo no salía a decir nada de ningún lado, ni nada por el estilo. Recién se hizo público lo de las amenazas cuando fue lo de la bomba del colegio de la nena, esa amenaza que me parece que, bueno, obviamente es un delito y nada, tenía que hacer algo respecto a eso. ¿Qué recaudos tomaron ustedes como familia, Natalie, para protegerse? Patricia Burrich y Christian Ritondo me pusieron seguridad. ¿Hoy están con custodia? Sí, no 24 horas como estábamos los primeros días, pero sí. Ok, y cuando te moves con los chicos los acompañan. La verdad que a los chicos trato de no sacarlos, y bueno, justo nos agarran vacaciones de invierno y bueno, es un poco difícil ese tema, pero trato de no salir con los chicos, por lo menos está, que esté todo bien calmado, porque la realidad es que las amenazas siempre hacían referencia a los chicos. Natalie, ¿pudiste hablar con Mauro en familia? ¿Se replanteó él la decisión que tomó de ir a jugar a Boca después de todo lo que está sufriendo? Mirá, sí, hablo siempre con Mauro, obviamente. No, no se lo replanteó porque si bien le duele el insulto del hincha es lo que le duele, no de la dirigencia. Si bien le duele, sabe que no se comportó mal, ¿entendés? Como dicen, o sea, hablan de una traición, hablan de que él de un día para el otro cambió de opinión, todas cosas que, bueno, creo que otras personas salieron a declarar y prendieron el fuego contra Mauro para no bancarse justamente a la hinchada en contra como la tenemos hoy por hoy nosotros, pero no son cosas que son reales, como tampoco es real que a Mauro le habían prometido la selección. Claro, eso te lo iba a preguntar. Mauro los dejó colgados con un contrato, Mauro tenía un contrato de préstamo hasta el 30 de junio y él hacía 20 días que venía hablando con la dirigencia de Vélez sobre esta propuesta de Boca, así que esto no fue de un día para el otro, tampoco es real de que se fue por plata, si bien obviamente todo el mundo trabaja por plata, porque sería hipócrita decir que no, todos vivimos con un sueldo y él ante todo es un profesional, la plata no es algo que dijo, bueno, si acá me pagan más voy por ese lado, así que por eso se dijeron muchas cosas que ninguno es verdad, pero bueno, él por respeto al club, porque realmente es hincha, no quiso salir a decirlo, pero bueno, la verdad es que él ahora no está en el país, estoy yo con los chicos y la verdad que como que hablando mal y pronto es fumarme esta situación, cuando estoy sola con los chicos no me divierte. ¿Y ellos saben todo lo que está pasando, tus hijos? ¿Están al tanto de la situación? El más chiquito no, porque tiene dos años y es muy chiquito, no entiende, y la nena la más grande tiene seis, me preguntó, pero bueno, si bien no le miento, tampoco le digo las cosas explícitas como son, porque me parece que no le colabora. Pero en un momento, Natali, en un momento te había sentido declarar... Me parece que sería contaminarle la cabeza. Sí, tal cual. En algún momento te había sentido declarar que decías respecto de cómo tu hija te planteaba, mamá, los chicos no vienen a la escuela por mi culpa, por esto de las amenazas de bomba y demás, y ahí también tuviste como medio que dibujarla, ¿no? Me imagino debe haber sido muy difícil para vos como mamá y con el papá lejos. Sí, porque, mirá, el día que fue la amenaza de bomba en el colegio, Mauro estaba dando la nota. O sea, la amenaza fue en el medio de que él estaba dando una nota. Y a mí, esos fueron los dos primeros días, a mí el teléfono me explotaba, entonces no atendía números que no tuviera registrados, y me llamaban todo el tiempo de un teléfono y yo no atendía, no atendía, no atendía, y en un momento me llama la mamá de una compañera de ella, y me dice, Nati, ¿querés que me la lleve a mí, a mi casa? Le digo, no, pero la llego a buscar, faltan dos horas porque la nena sale a las cuatro de la tarde. Me dice, no, no, ¿no te enteraste de lo que pasó? No, ahí me cuenta, me voy para el colegio, agarro a la nena, yo veía a todos, me miraba medio raro, pero no entendía por qué, y cuando vengo a mi casa, se ve que se viralizó un audio en el cual decían que era por Zárate, entonces llamé al colegio y ahí me pidieron que me acerque a charlar y fuimos, y sí, nos dijeron que, bueno, que habían hecho referencia a que era porque estaban los hijos de Zárate. ¿Cómo están los días? ¿Se van todos por mi culpa? Entonces cuando yo la fui a buscar, que no sabía que era por ella, le digo, ay no, gorda, nada que ver, ¿cómo se ven por tu culpa? Le decía, no, están haciendo un juego. ¿Cómo está la relación de Mauro con los hermanos? Mira, por ahora, esto fue el 2 de julio, Mauro estuvieron sin hablar esos días y Mauro ahora está en Estados Unidos. Los hermanos no estaban de acuerdo con que él se vaya a Boca, por eso él remarcó y yo vuelvo a remarcar que esto fue una decisión de Mauro, no tiene nada que ver la familia, y está bueno remarcar esto porque sufrió amenazas todas las familias, los hermanos de Mauro, los sobrinos de Mauro que juegan en Vélez que no tienen nada que ver, o sea, todos sufrimos amenazas. La verdad que no sé, no le pregunté si habló con los hermanos. Pero bueno, a ver, son familia, creo que la familia ante todo, yo soy muy pro familia, y nada, o sea, uno se puede enojar o no puede estar de acuerdo, pero no dejan de compartir sangre, son hermanos. Sin lugar a dudas, sobre todo porque han formado una familia más allá de ustedes estar en pareja y demás, no. Hablando en ese punto, ¿es cierto, se corrió la bola de que en algún momento esto derivó en una crisis, porque la verdad era insostenible para ustedes, para vos, por el miedo con respecto a los chicos, represalias a raíz de las amenazas, cuando se hace público, que la relación entre ustedes tambaleó un poco, que en algún momento dijeron, y si tomamos distancia para enfriar un poco la situación? No, 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 se hablaba de una crisis con Mauro antes de esto, que tampoco fue una crisis, o sea, a ver, bueno, sí, todos tenemos crisis, sí, o sea, creo que uno no está perfecto todo el tiempo, pero no, cuando pasó esto, no, yo le di los consejos que creo que me corresponden como esposa, y bueno, y mi rol es apoyarlo, yo tengo que acompañarlo. Y hoy esa crisis que mencionás está superada, esa crisis que mencionás por la que todas las parejas pasamos. las parejas pasamos por algo así, creo que uno puede estar perfecto con su pareja, nosotros hace nueve años que estamos juntos, y la verdad que tuvimos muchos cambios y pasamos muchas cosas como pareja. Y de alguna manera esto lo unió? Hay veces que te llevas mejor, otras veces que tenés más choques. De alguna manera esto los unió, no? Como familia, digo, como pareja, como papás de las criaturas. Sí, 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 la verdad que sí, estamos constantemente en contacto. Y la policía, perdón, la policía tomó cartas en el asunto? ¿Se hizo cargo? Sí, 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 por supuesto. Sí, la verdad que estoy muy agradecida, se comportaron muy bien con nosotros. Natalie, y por parte de Boca, que es el club donde va a estar Mauro ahora, cuál fue la respuesta, o te hubieron apoyo, o están en contacto? Mira, yo no tuve ningún contacto con Boca, porque bueno, Mauro creo que firmó contrato un día y al día siguiente ya viajaron, así que yo no tuve ningún contacto con ellos. Claro, él está de pretemporada afuera, pero sí, por lo que tengo entendido, recibió mucho apoyo, Mauro. No, porque en realidad uno lo ve de afuera y parece una locura que un tipo por querer cambiar de trabajo, viva el infierno que están viviendo. Es de muchas cosas vinculadas al fútbol que vemos y son una locura, o sea, la mafia que hay vinculada al fútbol es dramática. Era el ídolo de Vélez y la gente lo sintió como una traición, de hecho había gente que se había tatuado el nombre de Mauro. En el fútbol actual, en la Argentina, prácticamente no se permite un pase de un equipo grande a otro. Pero era una promesa pendiente de él, de que si las cosas iban mal en el club, él, si él podía hacer algo para salvarlos, volvía y eso también le costó un entuerto a nivel abogados y juicio con el club donde él estaba jugando afuera, ¿no? Sí, él tuvo problemas afuera. Claro. Pero él dijo... Sí, mirá, recién hacían referencia que la gente lo vivió como una traición. Yo al hincha lo entiendo. Bueno, obviamente ellos no tuvieron ninguna explicación, Mauro cuando vino acá en enero declaró que solamente iba a jugar en Vélez porque realmente le han llegado propuestas de otros clubes de Argentina y él había dicho que no. Pero bueno, la realidad es que él volvió a pelear un descenso en enero, creo que eso es muy meritorio porque no sé si otro jugador viene a hacerlo. Él vino, lo hizo. La verdad que obviamente la parte económica no se compara con los Emiratos Árabes. O sea, me parece que eso es muy valioso. Yo entiendo al hincha que lo sienta como una traición, pero bueno, hoy Mauro evaluó de que tiene 31 años y que... Perdón, porque se me hace... y no escucho bien. Él tiene 31 años y nada, lo que él quería hacer era hacer un salto futbolístico y tenía un desafío con él mismo. Creo que él pidió disculpas y también me parece que es valioso. Si también es real que él, al haber declarado eso, la gente se puede enojar, pero él no deja de ser un profesional. Tal cual, y además vive... Él es un jugador de fútbol y... Nathalie, en la decisión que él tomó, vos lo apoyaste, lo charlaron, lo charló con la almohada, formaste parte de esa decisión o solamente la respetaste? La decisión que él tomó, lo charlamos muchas veces, fueron noches de que Mauro no duerma, tenía taquicardia, le dolía el pecho, la verdad es que no le pasó nada bien, era una decisión que le pesaba mucho. Yo lo aconsejé, no voy a exponer lo que le dije porque me parece que es parte de nuestra intimidad como pareja. Yo lo respeto y lo acompaño. ¿Sentís que se equivocó? ¿Sentís que se equivocó con lo que decidió? Y es una pregunta muy difícil de contestarte porque... Lo dudan. No sé, no sé. Hoy en este momento no te lo puedo contestar. Sé que él tenía mucho, mucho por perder en la balanza. O sea, él no era lo mismo que otro jugador. O sea, por eso fue tantos días de hablar y de aconsejar y de escucharlo, porque no es lo mismo que Pepito López pase de un club a otro. O sea, él era ídolo en Vélez. Pero no tenía la mejor relación con el técnico de Vélez. Se sorprendió con cómo lo contuvo. La verdad que no, nada que ver. O sea, Mauro era un jugador del plantel, era un jugador más, era el director técnico y él hacía lo que él creía que era bueno para el equipo. Y Mauro respetaba sus decisiones. Nunca hubo ningún roste entre ellos. Natali, te cambio de tema porque me interesa saber cómo estás vos de salud, cómo estás después de lo que te pasó. Bien, mira, por suerte el miércoles fue mi control y me fue bien. Así que estoy re contenta. Nada, bueno, esto es controles cada tres meses al principio, después cada seis. Y bueno, y es un poco el día a día. Pero bueno, después de haberme hecho una mastectomía bilateral, es como mi hijo de médico, ya vendría a ser tipo excesiva mala suerte, porque yo ya no tengo glándula. Claro, claro. Así que estoy bastante tranquila con el tema salud. Qué bueno. Aparte con noticia reciencita de buena del miércoles. Me pone muy contenta. Sí, sí, por suerte sí. Y eso me da más tranquilidad. Claro, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, Natali, un placer. Cuando quieras venir a charlar acá con nosotros al living, un placer. Un placer, un placer. Me parece divina. Dale, cuando me inviten, estés ahí. Dale, dale. Me encantaría que vengas a charlar sobre todo y sobre tu tema y todo, porque me parece una historia de vida de mucha lucha. Así que me encantaría charlar con vos. Bueno, gracias por tus palabras. Cuando me inviten, ahí estaré. Dale, dale. Bueno, te mando un beso enorme. Disfrutá las vacaciones y todo de a poco, si Dios quiere, se va a ir arreglando. Vas a ver. Dale, dale. Muchas gracias. Gracias. Un beso a todos ahí en el estudio. Dale, un beso enorme. Un beso enorme. Natali Guaro, la mujer de Mauro Zarate, que además tiene ella una historia de vida tremenda. Sí, sí. Que después fue con un final feliz, ¿no? Pero bueno. Por suerte con un final. Re contra feliz. Re contra feliz. Re contra feliz.